¡Suscríbete al canal! Y ahora lo volvimos a abrir por un motivo muy especial, después vamos a abrir para que lleguen y respondamos sus consultas, así que si tenés alguna, tu perrito se está portando mal, hace algo, te destroza la ropa, bueno, envía tu consulta y aquí el especialista la va a responder. Pero hoy ya vamos a Roberto Bastián, el especialista en la materia, para hablar de un tema muy importante y le cuento una breve anécdota, Roberto, mientras le doy la bienvenida y le agradezco que nos haya visitado. Me voy de viaje, mi cuñado, amante de los perros, se llevó a mi perrito. Ellos duermen con los perros, les dan lugar en la mesa para que coman, ahora mi perro que vivía afuera de la casa, en su cuchita, abrigadito, pero vivía afuera de la casa, no lo puedo sacar afuera. Está todo el día adentro, abro la puerta, se me mete, duerme en el sillón, se me quiere subir a la cama, se me sube a la mesa, eso no lo hacía. ¿Qué está bien? Está bien tenerlos adentro, está bien tenerlos afuera, sobre todo en esta época de tanto frío que uno le da como penita dejarlo afuera y dice, bueno, metete. Pero empiezan los días buenos y uno dice, listo, ahora andate afuera. Y el perro acostumbrado ya a estar adentro no quiere salir. ¿Qué hacemos, Roberto? Bien, las cosas han cambiado con el tiempo. Antiguamente los perros estaban afuera, atados a una cadena. En la época de nuestros abuelos no entraban a la casa ni por casualidad. Ahora los perros ingresan a la casa y forman parte de la familia. Es más, se crea una interacción afectiva con los perritos. Entonces, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. No tenemos que olvidarlo que nosotros somos seres humanos, los perros son perros. Y así como estaría mal que a nosotros nos tratasen como un perro, está mal que nosotros lo tratemos como bebé, mi niño, mi chiquito. Entonces, pueden estar con nosotros, pero cada cosa en su lugar. Es decir, los perros pueden estar dentro de casa, sí pueden estar en casa, pero para estar dentro de casa tiene que estar inmaculadamente higienizado. El perro no puede oler a perro, no puede traerme pulga, agarra pata, no puede perder el pelo. Si no es una cochinada total, entonces, pueden estar dentro de casa si los tengo correctamente higienizado. ¿Está bien que el perro duerma en la cama? No, está mal. Me están humanizando el perro, me lo están tratando como bebé, mi chiquito, mi angelito. No, es como le decía la otra vez que le dieron un ejemplo muy feo, pero necesito ser fuerte para llegar. Es como si a usted su marido la tratase como una perra. No, usted no es perra de nadie, su marido ni de ningún hombre. Usted es una dama y quiere se tratar con respeto y educación. El perro es un perro y no quiere ser tratado como un bebé, mi chiquito, mi angelito. Y así como a usted la humillarían si la tratasen como una perra, lo está humillando al perro. El perro también merece su respeto. Entonces, no tenemos que confundir la cosa. Entonces, ¿el perro puede entrar a casa? Sí, puede entrar a casa. ¿Puede dormir en la cama? No, no puede dormir ni en la cama ni en el dormitorio. Tiene que tener su cuchita, un almohadoncito donde lo aísle del frío del piso, lo aísle de la humedad, una mantita arriba para que le esté calentito, pero él tiene que tener su lugar. ¿El perro puede sentarse a la mesa? Definitivamente no. No, cuando el alfa come, la manada se retira. Es su naturaleza. El perro no puede estar al lado de la mesa jadeando, pidiéndome comida. No, a tu lugar vas a comer en tu turno y en tu lugar, no en la mesa que es lugar de humanos. Entonces, no tenemos que equivocarnos. ¿El perro puede estar arriba del sillón? Definitivamente no. El perro pierde pelo, me llena el sillón de olor a perro, me lo ensucia con las patas llenas de barro. Entonces, los lugares de humanos no son para perros, los sillones y la cama son para humanos. Ah, no, pero es que a mí me gusta que se suba cada tanto a la cama y me puede traer pulga y garrapata. Ah, no, pero yo le puse la pipeta. Sí, la pipeta hace que impida que los insectos y los parásitos lo piquen, pero no impida que puedan caminar sobre su pelaje. Claro. Entonces, me lo trae a la cama y las garrapatas y las pulgas me pueden picar a mí o a mi familia y son transmisores de enfermedades graves para el ser humano. Y con la salud de la familia no se juega. Entonces, tenemos que tener claras cuáles son las consecuencias de ciertas mañitas que nosotros tenemos, que son necesidades psicológicas de lo humano. Abrazarlo, besarlo. El perro no quiere eso. Los perros entre ellos no se levantan en brazos. ¿Ustedes han visto a una perra que lleve a su cachorro en brazos? No, porque es natural. Entre ellos no, no, no. Es malo para el perro. Es molesto para el perro que lo estén besando, lo estén abrazando y toda esa cuestión. Entonces, el perrito tiene que tener eso. Lo llevé a la casa de un amigo de mi hermana donde lo mañosearon al perro. Sí, es como cuando usted deja a su hijo en algún lado porque no puede llevarlo. Y vuelve maleducado. O sea, las malas juntas traen malas costumbres. Bueno, con los perritos también. ¿Se puede reeducar? Sí, por supuesto. Es su casa y es su perro y los límites los pone usted. Cada cosa en su lugar. Yo te quiero, querés estar al lado del sillóncito, te pongo la cuchita, te tirás ahí, estás al lado mío, pero estás en el piso, en tu cuchita y no arriba del sillón, ni arriba de mi falda. Son cosas que la gente hace y no está bien que lo hagamos porque enfermamos psicológicamente al perro. Roberto, la última pregunta que le hago sobre el tema frío antes de comenzar con las consultas de la gente. Es muy común que la gente vista, abriga el perrito, ya que hay negocios enteros de camperas para perros, e incluso los perros de la calle, hay muchas organizaciones que les ponen un ponchito de pólar o de alguna tela que los abriga. ¿Esto es bueno o no es recomendable? Depende de qué perro estemos hablando. Hay una cosa que yo muchas veces le he dicho, digamos, que es una de las tantas formas de maltrato animal. Y la gente inconscientemente dice, pero yo nunca lo había pensado como usted me la plantea. ¿Qué hace un San Bernardo, que es para zona de 35 grados bajo cero, en San Juan donde tenemos 40, 45 grados de temperatura? No es un perro para esta zona, sufre y sufre pero muchísimo. Es una forma de maltrato animal. Entonces, hay perros que son, lo general son los de pelo largo, que son para zona fría, y perros de pelo corto que son para zona más tropical. Entonces, yo por ejemplo he visto husky siberianos, que son para 35 grados bajo cero, que le ponen el poncho, le ponen el pullover. No tiene sentido. Si es perro para zona fría, es una locura lo que está haciendo, va en contra de la naturaleza. Por ejemplo, los Dutch Hounds, que yo estoy ahí, que lo que es eso, es el famoso perro salchicha. Son súper friolento. Entonces, a eso sí tengo que ponerle algo, porque sufren del frío. Tenemos que tener cuidado con los perritos cuando encendemos la estufa. A ellos les gusta el calorcito y se tiran encima de la estufa, no a un metro, al lado de la estufa. Usted lo toca y se quema la mano y dice, el perro se me está cocinando. El tema es que el perro está muy caliente. En algún momento va a tener que salir a hacer su necesidad afuera. Afuera está muy frío y ese salto térmico lo va a enfermar al perro, pero con seguridad. Entonces, el perro puede estar dentro de la casa calefaccionada, si arriba la estufa no. Le tenemos que enseñar, como a los niños no esté arriba la estufa, alejate. Claro. Porque eso no te va a hacer bien. Entonces, son cuidados que tenemos que tener. Otra de las cosas que, en este caso estamos en el invierno, pero otra cosa que también tenemos que tener en cuenta en el verano, las famosas peluquerías caninas. Sí. Donde me le cortan el pelo a los perros. A ver, por naturaleza a los perros no se les corta el pelo. Ah. El pelo es como el árabe que está en medio del desierto y se está todo abrigado. Claro. Hace un microclima. Si yo le saco el pelo, le estoy eliminando ese microclima. No lo estamos ayudando. No, al contrario, el perro va a sufrir de calor, porque ese es el aislante térmico que tiene. Claro. Entonces, tenemos que tener conciencia. El perro de pelo largo, por algo tiene el perro largo, tenemos que dejarlo. Es su protección. El perrito de pelo corto, si yo veo que tiene frío, entonces lo abrigo. La otra vez me tocó, en casa de un amigo, tenía un chihuahua y el perro estaba tiritando para todos lados. Le digo, che, ¿pero qué le pasa al perro? Ah, mirá, lo llevé al veterinario. Me dijo, que es estrés postraumático, que tiene estrés el perro. Le digo, ese perro tiene frío. Le digo, ponle un cartón doble y ponle algo de lana y vas a ver cómo deja de tiritar. Y efectivamente le pusieron un cartón y dejó de tiritar. No era estrés. Tenía frío. Claro. Porque esos perritos sufren del frío, como el, digamos, el labrador, el perro también es un perrito que sufre del frío. El salchicha también es un perrito que sufre del frío. Entonces, tenemos que ver qué raza de perro es, si es un perro para zona tropical o es un perro para zona fría. Y de acuerdo a eso decidimos si tenemos que abrigarlo o no. Así de fácil, pero bueno, hay que investigar un poquito entonces según la raza del perrito. Roberto, avisamos temprano en la mañana que usted venía y han llegado algunas consultas, más las que seguro se han estado sumando ahora a nuestro mensajero, así que yo se las leo. Sí. Y vemos si las podemos ir respondiendo. Por supuesto. Nadia, podemos ponerla en pantalla si la vamos leyendo. En este caso nos preguntan, nos cuentan, se tira bruscamente arriba de cada persona que entra a la casa. ¿Cómo hacer para que no lo haga? Típico de perros grandes. Sí, perro chico también. ¿También? Sí. Pero el grande molesta más. Sí, no, lo que pasa es que el grande es peligroso. Claro. Porque si me salta encima de una persona anciana un caniche no va a pasar nada. Pero si un San Bernardo o un perro de gran porte me salta sobre una persona anciana, me la puede tirar al piso, me la puede quebrar. Claro. O me salta, digamos, por la espalda un niño, me lo tira de boca al piso y me lo lastima. Entonces, el perrito, y esto lo digo siempre, así como todo niño que llega a una casa va educado, todo perro que llega a una casa va educado. En todas las casas hay reglas de convivencia, que pueden ser distintas, las en su casa, las que yo tengo en mi casa. Pero al perrito se le enseña cuáles son las cosas que están permitidas y las cosas que están prohibidas. Entre las cosas que están prohibidas es que el perro salte encima de la gente. Póngale que usted tiene una perra, viene una amiga suya con pantalón blanco, viene la perra con la bata llena de barro, le salta encima y le arruina toda la ropa. Y lo hace por emoción claramente el perro, pero bueno, es desagradable. Sí, pero no es forma de comportarse. Tenemos que enseñarle al perro que hay cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. Por ejemplo, si viene visita, la visita viene a visitarla a usted, no al perro. Claro. Por lo tanto, el perro se puede acercar, olfatea a tu lugar, va a su cucha y no molesta más. ¿Por qué pasa mucho? Uno va a veces a casa donde el perro es así y te obligan de alguna manera a ser igual con ese perro, que capaz que a vos no te gusta. Lo que pasa, que si yo tengo una visita, tengo que agasajar a mi visita. Y hay gente que le molesta que el perro se esté refregando, me dice olor a perro, o me tiene la ropa de pelo de perro. Entonces, si tengo una visita, no es para hacerla sentir incómoda, es para agasajarla. Entonces, viene a verme a mí, no al perro. Por lo tanto, el perro no tiene por qué estar ahí. ¿Y cómo se le enseña? Obviamente que ese es su trabajo, pero alguna técnica. Pero es muy fácil, o sea, la gente piensa, bueno, a ver, hay que aplicar la técnica correcta y de la manera correcta. Pero todo problema de perro tiene solución. No existe problema de perro que no se pueda solucionar. Hasta los perros altamente agresivos tienen solución. No es que no tengan solución. Hay que aplicar las técnicas adecuadas y el conocimiento adecuado. Pero se puede solucionar. Es como con los niños, hay que ponerle límites. Y poner límites no es malo, es bueno porque permite la sana convivencia. Los perros que no le ponen límites son los perros que después terminan siendo tirados en la calle. ¿Por qué? Porque no saben cómo controlarlo, sos un problema y terminan tirados. Y a ese perro que le salta a las visitas, ¿qué se le hace? Bueno, realmente, no, 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 no. Yo le he explicado muchas veces a mis clientes, a los perros no se les grita. Porque entre ellos no se grita. Al perro no se lo golpea, ni con un palo, ni con la cadena, ni con la correa, ni con la mano, ni con la pantufla, ni con el periódico enrollado. Que no sé quién ha dicho que esa es la forma de educar al perro. Y todo el mundo me anda golpeando los perros con el periódico enrollado. No, eso es una estupidez. Es como si yo le explico algo a usted y cada vez que no entiende algo le sacudo con el periódico enrollado. No es didáctico, no es la manera de enseñarle. Y entonces, yo soy etólogo, yo estudio el comportamiento de los perros y aplico sobre ellos lo mismo que ellos aplican sobre la naturaleza. No invento nada. Yo aprendo de ello y aplico sobre ello lo mismo. Los perros, ¿cómo se corrigen entre ellos? A mordiscones. Nosotros lo que hacemos es morderlo. Obviamente, no me voy a poner cuatro patas para morder el perro. Utilizamos la mano como herramienta, la mano en una boca, los dedos son dientes. Voy, le largo el mordiscón al perro. ¿Dónde? En el hocico. No me saltes. Y cada vez que me salta, le largo el mordiscón. El perro va a entender, porque estoy hablando su lengua, no el humano. El perro no habla español. La gente quiere que el perro le entienda. El perro no me hace caso cuando le hablo. Es que el perro no habla español, señora. Es como si le pido algo a usted en ruso y usted no me hace caso. No es que sea desobediente, es que no habla ruso. El perro no habla español. Tengo que hablar el lenguaje del perro. Entonces, un perro cuando viene otro a molestarlo, ¿cómo le dice? Quédate quieto. Le larga el mordiscón. Le dice, ubicate. Es la forma. Es suficiente. Entonces, se le larga un mordiscón y el perro inmediatamente entiende que yo no estoy de acuerdo con eso que está haciendo. Bien. Es una forma muy simple. No hace ningún daño al perro. Pero el perro entiende de que yo ese comportamiento no lo estoy aceptando. Ahí está la solución. Vamos a la próxima preguntita que llegó esta mañana a través de las redes sociales y dice así. Vivo en una finca y se me escapa todo el tiempo el perrito. Me recomendaron un collar de corriente. ¿Qué me aconseja? Bueno, a ver. Es lo que yo siempre le digo. Los perros no son decoraciones de la casa. Los perritos son seres vivos. Y igual que nosotros tenemos necesidades básicas. O sea, los perritos también tienen necesidades básicas. Bien. Si yo satisfago las necesidades básicas de un ser humano, tengo un ser humano psicológicamente equilibrado. Si yo no lo satisfago, tengo un humano desequilibrado. Los perritos también. Hay gente que va y los tira en la finca. Como si fuera un objeto, digamos, de descarte. El perrito necesita afecto. Necesita interacción. Ellos son animales gregarios. Son animales de manada. Cuando lo traemos a casa, nuestra familia es su nueva manada. Y entre ellos no se abandona. Lo habremos visto en la manada de perros de la plaza. Se levanta uno y van todos como chorizo atrás de ese. Entre ellos no se abandona. El perro no entiende por qué nosotros no vamos y a ellos lo dejamos solo. O estamos dentro de casa y a ellos lo exiliamos en el patio. El perro se vuelve loco y dice, ¿por qué mi manada no me quiere? ¿Por qué no me deja interactuar como ellos? Entonces, los perritos necesitan salir a pasear. Una cosa que le digo siempre, necesita salir a pasear todos los días, dos veces al día. Necesita interactuar con el dueño todos los días, dos veces al día. El paseo de media hora a la mañana, media hora a la tarde. Los jueguitos, 15 minutos a la mañana, 15 minutos a la tarde. Y necesitan compartir con nosotros. Para eso tenemos el perro. Si no, ¿para qué tenemos el perro? Si es para tenerlo tirado en una finca, no tiene sentido tener el perro. Ese perrito que se escapa entonces está aburrido. Se escapa porque está solo, está aburrido. Estoy solo, no tengo... Usted tiene celular, computadora, televisor, radio, revista, libros para leer. El perro no tiene nada y estoy solo. ¿Qué hago? Por más que tenga, porque si vive en una finca es un espacio grande, pero igual. Es una jaula más grande, pero sigue siendo una jaula. Claro, está aburrido igual. Los perros son animales manadas. Necesitan coexistir con sus semejantes o con la familia. Entonces, prestarle más atención a ese perrito. Totalmente. Es fácil. Bueno, hay que darse el tiempo, pero si lo tiene, entonces... Es que tiene que preguntarse si tenga tiempo para dedicarle a un perro. Y si no tengo tiempo, no tengo que tener el perro. Así de fácil. Pasamos a la próxima preguntita que llegó a través de las redes sociales y dice... Tengo un perro pequeño que muerde a algunas personas, solo algunas, aunque no le hagan nada. ¿Cómo puedo evitarlo? Bien. A ver, tenemos que... O sea, como que es selectivo, parece. Sí, tenemos que ver dos cosas. Primero, si es dentro de casa, con gente que viene a la casa, o en la vía pública, en la vereda. Bien. En la vereda, muchas veces, hay gente que se nos acerca de manera inadecuada. Mucha gente confunde la psicología canina con la psicología humana. Y esto muchas veces lo he explicado. Por ejemplo, para nosotros, seres humanos, nos gusta que la gente, si quiere hablar con nosotros, nos venga de frente. No nos gusta que nos esté dando vueltas. Venga de frente. Que cuando nos hablan, no miren a los ojos, porque mirar a los ojos es sinceridad. Sí. Ok, si no me mira a los ojos cuando me hablan, algo raro hay. Y me gusta que también me sorría, porque es un gesto de amabilidad, de gentileza. Eso sería para el ser humano. Primero, para el perro, en el mundo del perro, venir de frente significa venir a buscar pelea. Un perro que quiere conocer a otro, da la vuelta, viene por atrás y le huele el trasero. Esa es la forma de acercarse, que nunca va de frente. De frente va el que quiere buscar pelea. Segundo, mirarse a los ojos, para nosotros es sinceridad. Para el perro es desafío, te estoy desafiando. Para nosotros sonreír, es amabilidad, gentileza. Los perros se muestran los dientes cuando se van a morder, cuando se van a atacar. ¿Cómo se acerca a la gente, a los perros o a nosotros? Una amiga suya se acerca, viene de frente, le mira a los ojos y le sonríe. Todo mal. El perro dice, me va a atacar. ¡Bum! Lo primero que hace la perra es responder. Por eso seleccionará a algunas personas. Sí, también los perros tienen la capacidad de detectar a las malas personas. Ahí tenés. Si mordió a la suegra... Este... No, grita ya, Marito. Ese es un tema de familia. ¿Sabes qué? Voy a contar una breve anécdota, muy breve. Este perrito que yo tengo, que le cuento, mi cuñado en otra ocasión se lo llevó para que a un cumpleaños en la casa de su suegra. Mi perro nunca había hecho de comerse algo. Se comió la torta de cumpleaños de la mujer y le mordió el tobillo a la mujer y le hizo sangrar porque la mujer tenía varices. Por Dios, nunca había hecho eso. Y bueno, seleccionó en esa ocasión para portarse mal. Sí, eso pasa como con los niños que no se les pone el límite y se lo deja ser caprichoso y que hagan lo que quieran. Fue muy caprichoso. A ver, un niño bien educado es bien recibido en cualquier lado. En cualquier lado. Un perro... Un niño mal educado dice, déjalo en tu casa, no me lo traigas. Claro. Un perro también, un perro bien educado es bienvenido en todos lados. En todos lados. Un perro mal educado, por favor, no me lo traigas más. Es muy simple. Lo que pasa es que no sé por qué mucha gente le pone el límite a los hijos y no le pone el límite a los perros. Claro. A los perros está con sentido todo. A los hijos los tienen resonando y le ponen los límites. ¿Por qué? Los límites son para todos. Las reglas son parejas. De detectar o la mala onda. Puede llegar a ser eso también. Sí. A usted nunca le ha pasado que le presenta a una persona, la persona es respetuosa, amable, gentil, pero a usted le cayó mal de entrada. Sí. A los perritos también. Hay personas que les caen mal de entrada y la persona no le hizo nada, no lo tocó, no... Y al perro le cayó mal. Claro. Tienen esa energía también los perros. Hay que dejarla. Por eso a algunas personas las muerden, a otras no. Ojo entonces con ese perro, capaz que tiene un sexto sentido. Puede ser. Hay que ver. A ver cómo estamos de tiempo. Tenemos tiempo para leer tres preguntitas, Mauri. Seguro están llegando. Sí. Tenemos dos perros y son muy dañinos y uno de ellos es muy alterado e inquieto. Los sacamos a pasear, pero igual rompen todo lo que pueden. ¿Qué consejo nos da? Bien. El hecho de que los perros se coman la planta, hagan pozo en el jardín, rompan cosas, por lo general son perros neuróticos. Neurosis por encierro se llama. Los perritos, como yo les decía, necesitan salir a pasear. Ah, no, pero está dentro de la casa. Y los otros perros yo no los sacaba. Los otros perros son los otros perros. Este perro necesita salir y punto. Bien. No lo puedo tener todo el día encerrado en casa. Necesita jugar, necesitan gastar energía. Uno de los errores que comete la gente es llevar perros a la casa sin saber absolutamente nada de esas razas. Y muchas veces me llevan perros que son atletas. Es decir, me llevan galgo, me llevan labradores, me llevan los famosos perros, digamos, que son los ovejeros, son perros que están todo el día corriendo, todo el día gastando energía. Y me lo llevan a una casa y me lo quieren tener quietito. Él no es el perrito para eso. Hay otras razas que son más tranquilas y las debería seleccionar. Lo que pasa es que los perros, por lo general, más seleccionados por modas. Está de moda el caniche, todo el mundo quiere caniche. Está de moda el golden retriever, todo el mundo quiere el golden retriever. No, no, no es una cuestión de moda, no es una ropa que la uso y la tiro. Es un ser vivo, por lo tanto, necesito informarme sobre esa raza antes de adquirirla. Otro de los errores muy comunes que se cometen personas ancianas que viven solas, los hijos, para que no estén solas, le llevan un cachorro. No, no le lleven un cachorro, la van a volver loca, la van a destrozar la casa, porque son animales muy energéticos. Un gato en todo caso. No, un perrito geriátrico, un perrito anciano. El perrito anciano le duelen los huesos igual que a su mamá, está cansada igual que su mamá y no quiere que la moleste igual que su mamá. Entonces, son perros tranquilos, no van a molestar, no le van a hacer pozo, no le van a romper nada. Se le van a estar tranquilos, se le van a echar al lado. No me lleven cachorros para personas ancianas, porque no son compatibles. Es cierto, es verdad, muy bien. Una preguntita más, Mauri. Dice, buenas tardes, mi perro es un ovejero alemán de pelo largo. No tengo que ponerle ningún abrigo, ¿verdad? Pregunta. No, no necesita. No necesita los perros ovejero alemán, justamente son de Alemania. Alemania es una zona sumamente fría. Y ellos, los perros son endotérmicos. Ellos automáticamente regulan su temperatura. Por eso es que vemos, por ejemplo, los perros de trineo en el Ártico. Pero de noche no lo hacen dormir dentro de una cucha. Duermen afuera. Y que hay muchas películas, hemos visto que salen de abajo de la nieve, incluso a la mañana. Y estaban tapados de nieve. Ellos se enroscan y meten el hocico bajo su pechito. Entonces, largan el calor sobre su vientre y de esa forma ellos se calefaccionan. Se enroscan y meten el hocico abajo. De esa forma ellos se calefaccionan. Entonces, de esa manera regulan la temperatura. Los ovejeros alemán también regulan la temperatura de esa manera. No necesitan, digamos, que le pongamos pulo, veres camperita y cosas por el estilo. El perro sabe perfectamente manejarse lo que sí. Si hace mucho frío y tenemos temperatura bajo cero y el perro va a dormir afuera. Por favor, no lo deje tirado a la intemperie. Tenga su casita con su colchoncito adentro que tenga donde cobijarse. E incluso yo les enseño que en invierno se le pone una pequeña lonita agarra con chinche en la puerta de la casita para que el perro cuando entra con su aliento calefacciona la casita y no se enfría. Entonces, ellos empujan la cortinita para salir, para entrar y mantienen la temperatura dentro de la casita. Ahí está. Si está la intemperie, póngale una cuncha. No lo deje simplemente tirado en el jardín. Tiene necesidades básicas. Tenemos que ser responsables con nuestro perrito. Preguntas están llegando por millones, Roberto. No tenemos tiempo, pero yo invito a todos, que si ha quedado alguna pregunta por responder, que son un montón, aquí abajo figura el teléfono de Roberto para cualquier otra consulta. Roberto, queremos tenerlo nuevamente porque claramente hace falta que nos enseñe a cuidar a nuestras mascotas. Por favor. Muchas gracias por su visita y lo comprometo a volver a venir. Sí, sí, cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. Mauricio, ¿alguno de estos errores cometés con tu perrito? Vos tenés un golden, ¿cierto? Un golden, sí, que bueno, pero nada... O se porta bien el tuyo. Se porta bien, no, se porta bien, ya está grande igual, pero al principio era complicado. Era complicado. Yo cometo todo, pero y eso que el mío es muy mal educado. Me lo han mal educado. No, no, el mío me hace caso. Sale, vos lo llamás, viene, todo, pero bueno, al principio había que rayar un poquito. El mío me hacía caso antes, pero por ejemplo ahora le digo, fuera y se esconde. En vez de salir, se esconde. Hace cosas y le come, bueno, las tortas de cumpleaños a la gente, que eso fue de lo peor que hizo. Lo vamos a volver a tener a Roberto, pero bueno, ahí podés enviarle tu consulta a su teléfono particular, obviamente, para que responda si es algo urgente. Nos vamos a un breve corte y en el próximo bloque viene una invitada que espero que ni mi marido ni mi papá estén viendo el programa, porque no quiero que la conozcan de ninguna manera. Es mecánica, sabe de autos. Esta semana me aparecieron un montón de emojis en el tablero que no tengo idea de qué quieren decir y mi marido enojadísimo conmigo. Bueno, ella todo eso lo sabe y claramente no quiero que la conozcan. En el próximo bloque vos vas a conocer a la primer mecánica profesional de la provincia de San Juan. Corta y ya volvemos.